bienvenido al canal dragon digital en este vídeo vamos a ver cómo entrar a bios de una acer spy 5 o a 550-43 y habilitar el modo no seguro para poder entrar con algún usb hecho con rufus o con otro sistema instalado windows 11 u otro u otra cosa que queramos tenemos que presionar f12 igual debe cargar si no carga y nos manda este mensaje por el usb que ha metido sale que hay unas restricciones de seguridad muy fácil vamos a presionar no corro bien si es f1 o f2 presiono ambos a las veces para poder iniciar la bios creo que es f2 pero presiono ambos para ganar tiempo y entramos la bios y aquí tenemos que hacer lo siguiente nos iríamos a la opción security pero antes vamos a boot para que vean que está deshabilitado no hay opción de modificar wifi por más que presione no podemos deshabilitarlo si bajamos no nos deja pero no nos deja deshabilitar este enable para deshabilitar el enable de acá se puede pero vamos a ver otras opciones podríamos sacar el disco duro del equipo y pasarlo a otra computadora no podemos pasarlo a otro computador como está hp pero también podemos hacerlo de otra manera ya que si tiene garantía invalidar y mora garantía la otra opción es entrar a security la opción set supervisor password enter le ponemos enter para entrar una vez que entramos le ponemos una contraseña en particular yo lo pone un dos tres cuatro temporalmente para poder habilitarlo ok enter presionamos nuevamente para bajar ya estamos en la segunda parte igualito un dos tres cuatro otra expresionamos enter y listo y con ello ya podríamos hacer el cambio ahora lo que nos queda es ir a boot vamos en boot y ya podemos hacer enable disable no y cambiar entre la presión para poder cambiarlo como ven ya se puede y aquí le pongo en disable ya están disable y podemos iniciar cualquier usb con rufus u otro sistema sin problema presionamos f10 para guardar cambios ok enter y listo y con ello podríamos ya iniciar cualquier tipo de sistema aquí podemos presionar f12 para poder iniciar el modo boot de que vamos a iniciar que vamos a mostrar bueno ya cargó por efecto y listo podemos también mover la exposición de discos duros en la bios en forma de boot y con ello podemos iniciar rufus o lo que queramos en usb está la windows 11 lo que queramos no se olviden de quitar el password de la bios porque si se olvidan van a tener que recurrir a un proceso desarmado del equipo y ampliar la bios retirar la pila hacer un receteo y va a ser más complicado para ustedes y un costo adicional para el cliente o para ustedes como usuario no se olviden de suscribirse canal den un like marquen la campanita notificaciones para seguir el vídeo canal y nos vemos hasta un nuevo vídeo